hola amigos de youtube yo soy lego creations una vez más y ya desde hace cuanto que no hacemos un vídeo principal podríamos decirlo un momento y bueno en este vídeo vamos a hacer una review de un libro de lego que yo creo que hayan visto algunos de fondo bueno ahora lo ha cambiado de pero bueno nunca hice una review o algún tipo de unboxing y este libro ya tiene más de ya desde el año pasado desde noviembre creo pero bueno vamos a hacer su pequeña review así que pues 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 vamos a comenzar y bueno vamos a comenzar con la review ya hace tiempo que no traíamos una review este libro bueno para comenzar es el título es de lego el libro de las ideas construya lo que quieras aquí dice que tiene más de 500 ideas de fans de lego y de lego oficial y dice el título también y la marca en la empresa que lo distribuye si no mal recuerdo que es de acá no se crean ya que dice que es el ego de bric bla 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 2015 del año pasado y bueno aquí viene un poco de información y la pueden leer le pueden poner pausa al vídeo pero bueno el código de barras y bueno vamos a ver un poquito del libro no sé qué es esto aquí bueno primero te viene una imagen y aquí dice constructores constructores o sea en realidad no está hecho por fans o sea si son fans pero son fans expertos en lego ahorita vamos a ver bueno constructores ahí dice bastian arts, tim gohar, devora haydon, barnet main, duncan tickmarsh y andrew walker y el autor bueno que posiblemente junto todas las ideas es daniel lick kukwitz y bueno aquí viene el índice lo voy a parar mejor ahí está en el momento el libro aquí dice lego el libro de las ideas y dice introducción consejos y bueno tiene diferentes secciones aviones trenes auto y automóviles la ciudad y el campo viaje espacial de otra época o medieval en pocas palabras un mundo de aventura y creaciones prácticas como esa que ven ahí y bueno el índice no aquí viene la introducción que no la he leído un algo de la escala o algo de la escala aquí como usar este libro este y piezas útiles de construcción lo básico no consejos y aquí viene la primera sección aviones trenes y automóviles un pequeño este frases y bueno aquí dicen las piezas que más se usan ¿vale? voy a hacer mis piezas también ¿no? y bueno automóviles si vienen los automóviles no te dice cómo construirlos y bueno tú te tienes que dar la idea y bueno son son creaciones muy prácticas un camión de helados un carrito de golf etcétera aquí vehículos ¿no? ¿no? bueno aquí y sí y aquí te viene el constructor ¿no? bueno una es su figura en lego y bueno ahí dice tiene 18 años Reino Unido bla 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 un poco de esa información y así viene con todos los constructores y bueno están en diferentes páginas y bueno este libro costó aproximadamente 340 350 pesos podemos ponerle y aquí hay otra constructora la constructora Debra Hick ¿no? vive en Canadá 52 años F.C. de Lego Arquitectura Inmobiliaria aquí vemos creaciones de verdad grandes chidas como ese juego de juego ese ¿cómo se llamaba? no me acuerdo un corazón gigante muy chulo y representación gráfica a no a una casita las otras si son libros de verdad aquí te viene otra sección viaje espacial piezas necesarias este bueno es un libro pequeño las cosas se colan en este libro una curita una curita ¿por qué? no lo sé acá viene una sección de miniatura y bueno es un libro muy lindo aquí viene algo de mosaicos en 3D diferentes secciones ya les quedé aquí viene juegos de mesa este está muy chido pero es un poco difícil de construir ¿no? bueno no pero 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 el color de las piezas sí es difícil de conseguir este... damas chinas o damas normales y gata otros juegos de mesa y aquí objetos reales tiene creaciones muy prácticas hay una plancha una sal y pimienta que es prácticamente es un bote ¿no? unos auriculares y este sí sirve este sí sirve consola para CD o más de un soporte porque la consola sería más una... es una consola de juegos un poco de mosaicos así se llaman ¿no? y dice tus propios diseños y aquí dice otro constructor Andrew Walker Reino Unido 45 años especialidad lego ciudades trenes y body bones ahí hay un cofre y aquí dicen los agradecimientos creo que este libro es de Reino Unido o sea está ahí lo pasaron a español ¿no? bla 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 y así termina el libro les recomiendo este libro si llegan a tener la oportunidad de tenerlo os lo recomiendo se los recomiendo se logró muy práctico y bueno este fue el pequeño vídeo de hoy pequeño vídeo si me andan pregun... si están cuestionando que no me lo dicen pero yo sé que lo preguntan en sus mentes que cuando va a ser el siguiente tutorial lego ya lo tengo preparado ya lo había mostrado en mi página de facebook y bueno ah bueno aquí está es un control de videojuegos de lego a tamaño real bueno para mi mano en pocas palabras ajá y bueno este va a ser el próximo tutorial y con eso iniciaremos la cuarta temporada de lego y tengo muchas cosas de que hablar sobre el canal mi ventilador está raro pero vamos a ponerlo en otros vídeos ¿sale? no nos vamos a alargar bueno yo soy lego creación y este fue el vídeo de hoy si te gustó no olvides dejarme tu like suscribirte a mi canal y si eres nuevo en el canal yo subo tutoriales lego unboxing, remute y alguna que otra cosilla que se cole en mi canal ok yo soy lego creacións gracias por ver este vídeo y nos vemos hasta la próxima adiós adiós